¿Qué es la Casa de la Cultura? ¿Qué es la Casa de la Cultura? ¿Qué es la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura prácticamente es una puerta vieja, obsoleta, que está pudiéndose en la parte inferior. Y si entramos a la Casa de la Cultura pues vamos a ver lo que es el abandono, el desaseo, la desidia por parte de las personas encargadas de la administración de, como lo dije antes, unas instalaciones o un edificio emblemático que ha servido de cultura para nuestro municipio. La verdad es que queremos hacer una denuncia pública porque este que ha sido la Casa de la Cultura durante muchos años y que ha servido de conservatorio de música, ha servido como biblioteca pública, está prácticamente a punto de caerse. Ojalá que no suceda en esta invernada que está asustando nuestra región y que la próxima administración pues ponga los ojos para que pueda arreglar y pueda levantar de nuevo esta Casa de la Cultura. Porque con esta administración que tenemos prácticamente borró ni cuenta nueva porque deja una huella muy latente, la ineficacia, la incompetencia.